Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, pero comienza Se cansi, se cansa Macheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta Freeze! T-Balvin, Willy William, te gusta? Freeze! Los DJ no mienten, les gusta mi mente Y eso se fue un 6 No le paramos, mas nunca paramos Eso es topado y plan Los DJ no mienten Me voy a mover la tête Los DJ no mienten Say yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, 4 Francia, Colombia 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Se comienza Se cansi, se cansa Macheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta Freeze! T-Balvin, Willy William, te gusta? Freeze! Si DJ no mienten, les gusta mi mente Y eso se fue un 6 Freeze! No le paramos, mas nunca paramos Eso es topado y plan Y donde está ardiente? Te va a mover la tête Y donde está ardiente? Say yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, 4 Excelente Word Ahora Agul Estão Est Judas Estã São balances ¡Gracias! ¡Gracias!